Entonces, ¿cómo no va a ser normal que el Reforma y los intelectuales de ahora estén en contra de los cambios? Por eso me gusta mucho ver las cosas a partir de dos agrupamientos liberales y conservadores, porque todo lo demás, en el caso de México y también en el mundo, han sido añadidos, socialismo, comunismo, fascismo, populismo, neoliberalismo, pero las dos corrientes de pensamiento que han existido en la historia siempre son la liberal y la conservadora. Y eso es lo que está sucediendo ahora, donde un movimiento liberal con dimensión social, ética, democrática, está llevando a cabo un proceso de transformación y grupos conservadores, de intereses creados que se dedicaron a saquear a México en los últimos tiempos, porque es cosa de ver hasta en el caso de los intelectuales y de los periodistas cómo vivían antes del periodo neoliberal y cómo viven ahora. los más famosos cambiaron, se transformaron, eran periodistas como ustedes. buenos periodistas como ustedes y de repente a ascender y a cambiar, entonces es normal que no no les guste, se cansaron de ser como eran, pero los vamos a respetar mucho y al mismo tiempo vamos nosotros a utilizar nuestro derecho de réplica de manera muy respetuosa. antes no se podía decirle nada en los dos sentidos, no se podía cuestionar al presidente porque no se podía tocar al intocable, pero también no se podía tocar al presidente, eran como las reglas no escritas, eran como las reglas no escritas, no se podía tocar al ejército y había otra cosa que no quiero decir, que no se podía tocar. y todo lo demás sí, todo lo demás sí, pero el que no era presidente, el que no tenía poder y se atrevía a ser opositor o enfrentar, o enfrentar a un medio del régimen lo acababan y eso sucedía estuviese quien estuviese quien estuviese en la presidencia, era como la forma de actuar. ahora vamos a inaugurar una etapa nueva, vamos a que no hay intocables y que nada más nos respetemos, pero que podamos hablar con toda libertad. muchas gracias. Y una señora.